Y este tema se lo vamos a dedicar especialmente para Juanito Lai, como le gusta este tema Y para todos ustedes, este tema por cierto, lo estrenamos por allá en el aniversario de allá Donde por supuesto, Juanito Lai estuviera como siempre inmortalizando Así es que, con este tema me despido damas y caballeros, el tema Damas y caballeros, con este tema nos despedimos, gracias Que Dios me los bendiga y no le digo adiós, sino hasta la próxima Ya nos vamos, esta es la última, aprovechen, ya nos vamos Último temita, último temita se va El Emperador, gracias Ya nos vamos, gracias Baila, 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 baila Baila con sabor Aprovechen mi niño, ya se va Ya se va el Emperador esta noche Último temita, ya nos estamos despidiendo, gracias Sí señor Salud para Bocho, Chaparrita, Adi Los famosos de Pasey Esta noche con quién Ese tema lo bautizamos como la cumbia del Whatsapp Para bailar sin hacer Sí señor Sí señor Sal, sal, sal Grábale Juanito, grábale Juanito, grábale Juanito Para bailar sin ser Haciendo historia Hoy en Nueva York Y toda la Unión Americana Emperador, emperador ¡Sí, señor! ¡Escucha! ¡Venga al ritmo! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Venga al ritmo! ¡Y que baile sonido, Sibonet! ¡Escucha la banda! ¡Toda! ¡La bandera bailando! Un baile fue cuando no apareciste Dijiste, pásame tu watch Por favor Y me sorprendí porque me lo pediste ¡Y luego! ¡Sí, señor! No puedo decirte Y que no Volveremos a encontrarlo ¡Ah, sí! Para bailar sin zanzarnos ¡Báilale, báilale, báilale, báilale! Y báilale sabroso Porque así se baila, así se goza Y así se disfruta En esa gran noche Juro por Dios que estás muy bella ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡No, y sale! ¡El sabor de la acción! ¡Oh, yeah! ¡La cumbia bailadora! ¡La cumbia con ritmo! ¡Vámonos! ¡Ariel Martínez! ¡Síguelo! ¡Y mucho a la banda! ¡Vámonos! ¡La cumbia bailadora! ¡La cumbia bailadora! ¡Un, dos, tres! ¡Ya resiste! ¡Y hoy para Marcos Díaz! ¡Y toda la banda de다고! ¡zenva y Nueva York! ¡Así hoy sigues conm Cleveland! ¡El emperador gracias! Y me sorprendí, porque me lo pediste, sonreíste, no puedo decirte que no Volveré a su lado, para bailar sin salsarnos Así se le baila, y así se le goza esta noche Juro por Dios que estás muy bella Ahora, que llore la guitarra, y llamar No, 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 como chingos que no Volveremos a encontrarnos, para bailar sin salsarnos Báilame con ritmo, y báilale con sabor esa noche, venga Juro por Dios que estás muy bella Ya nos vamos, gracias, gracias a todos ustedes Gracias a la familia Gutiérrez, Gutiérrez López Báilale con ritmo, señores Juanito Live